Que viva la patria, que viva Bolívar, que viva Chávez, que viva Maduro, que viva Aragua, que viva Caguas. ¿Cómo están? Aquí está la gente de Bellavista. Esa es la parroquia Bellavista. Miren, a mí no me convenció eso de la gobernadora Kiko que ganaron las mujeres. No, vale, yo lo vi tabla. Objetivamente yo vi eso tabla, tabla, igualito. Vamos a ver los hombres, vamos a ver. ¿Dónde están los hombres de Caguas? Ahora me da pena, porque lo que vamos a dar es un buen, pues. Ganamos de calle ahora. ¿Dónde están los hombres de Caguas? Mira, primera vez que ganamos en algún sitio nosotros. Vamos a dejarlo así. Vamos a ver, vamos a ver, pues. Un solo chance le voy a dar a las mujeres. ¿Dónde están los hombres de Caguas? ¿De verdad ustedes quieren exponerse? Agarren aire. Más, 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 mano. Así se da, nada más, más. Agarren aire, más. Aguanten la respiración. Más, más, más. ¿Dónde están las mujeres de Caguas? Más o menos, más o menos. ¿Ven lo que yo les decía, que eso estaba tabla? Tabla. Vamos a mandar... Eso le manda... Eso me pasa a mí por preguntón. Porque yo sabía que donde están las mujeres, las mujeres ganan. Eso lo sé yo desde mi casa. Desde mi casa. Vamos a mandarle un saludo al hermano presidente Nicolás Maduro, que está preparando su programa del día de hoy, con Maduro más. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Saludos solidarios! ¡Viva el municipio de la calle! ¡Saludos solidarios! ¡Viva el municipio de la calle! Bueno, aquí está el municipio de Sucre en la calle. Le hemos pedido, por instrucciones del hermano presidente Nicolás Maduro, que hagamos las movilizaciones y nos vayamos a las comunidades, a los pueblos, a las ciudades distintas a la capital. Y hemos comenzado en el estado de Aragua, por aquí, por el municipio de Sucre. ¡Aplausos! 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 Para... Y nosotros estamos en una actividad de reconocimiento a la militancia de base de nuestro partido. ¿Ustedes pueden... levanten la mano de los que son de aquí, del municipio de Sucre? ¡Aplausos! Que estoy agarrando a uno que esté descuidado por ahí. Miren, estos que están aquí, estos compañeros, que son parte del equipo político de acá. Por ejemplo, voy a leer... ¡Naisuta Várez! ¡Marisol Marcano! ¡Ivor Páez! ¡Gislemi Villafranca! ¡Julio Páez! ¡Josef Arriagada! ¡Nerson! ¡Nerson! Se dice, se produce así. No es que yo sea oriental, se describe en Nerson. ¡Nerson González! ¡Sergio Borges! Pedro Aguilar Edángel Landaeta Aurider Pérez Marixa Velasque Alberto Peña Wilman Montesino Florencio Flores Marisela Benítez Franklin Olivo María Flores Lorena Millán Yonaisa Díaz Son de aquí, de la comunidad Pero el reconocimiento es para ustedes, compañeros y compañeras Jefes de calle Levanten la mano los jefes de Hueche Los jefes de comunidad Los jefes de calle Con sus equipos Cuando yo digo jefe, un jefe anda con su equipo, ¿verdad? El jefe El que jefe Tiene una gran responsabilidad Porque el Partido Socialista Unido de Venezuela Es la suma De cada una de las partes De sus militantes Mujeres y hombres Y eso hace un gran todo Y siempre Siempre, siempre Pensando en la unidad revolucionaria Nos acompañan aquí Los hermanos del gran polo patriótico Por ahí vi al PPT Al Partido Verde A Tupamaro A Podemos Al MEC A Somos Venezuela A la UPB A la JPSUV Que está aquí con nosotros En el día de hoy Bueno, saludarlos Y es un reconocimiento A ustedes, compañeros y compañeras Que están en la calle Que están en cada comunidad Que conocen al Pero al detalle Cada sector Cada persona Cada hombre Cada mujer Cada problema Y que ustedes saben Que cuando pasa algo En una calle ¿A casa de quién van? A casa de tipo Que el jefe de calle seguro Cuando pasa algo En una comunidad ¿A quién van? Al jefe de comunidad ¿Y quién da la cara? El jefe de comunidad Con su equipo Ustedes Sobre ustedes Compañeros y compañeras Descansa La mayor fortaleza De la revolución bolivariana Por eso Nosotros tenemos Más de 14 mil UBCH Aquí hay 30 Me dijeron, ¿verdad? 30 Nosotros tenemos Más de 47 mil Comunidades ¿Cuántas hay aquí? 110 Comunidades Y tenemos Más de 266 mil Calles ¿Cuántas calles Tenemos aquí? 1983 calles 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 Sectorizadas Cada una Georeferenciada Jefe de calle Debe saber Cómo se llama La última persona Que está ahí Ahora Yo le voy a decir algo Hermanos y hermanas El chavismo Y su partido Y los partidos Agrupados alrededor Del gran polo patriótico Eso no tiene comparación Con nadie Nosotros Permanecemos Unidos Como un sólido bloque De apoyo De apoyo a la revolución Bolivariana De apoyo al hermano Presidente Nicolás Maduro De apoyo a nuestro pueblo Pero Ustedes saben Que por ahí anda La derecha ¿Verdad? ¿Para acá vino ¿Para acá o allá? ¿Ah? Dice Me dice el alcalde Que vino Pero no la vieron Eso debe ser La sayona Porque la sayona Sale a veces Y hay gente Que no la bebe Ni escucha El grito Ni Espera los dientes Si ¿Te la han visto? La sayona No la han visto Pero unos dientes Horribles Y es amargada Muy amargada Todo el tiempo Anda como brava Porque cree Que le va a meter La coba a los demás Y va a asustar Va a asustar A los demás A este pueblo Lo van a asustar A este pueblo Lo van a asustar A la mujer De Venezuela Lo van a asustar A la juventud De Venezuela Lo van a asustar No nos van a asustar No nos van a asustar Ahí dijo uno No me asusta mi suegra Dame este es un problema Tú sabes Miren Si lo asusta Yo sé que si lo asusta Entonces es un reconocimiento A ustedes Compañeros y compañeras Por el trabajo Que han venido haciendo Y por lo que aún Queda por hacer El comandante Chávez Siempre nos decía En su mensaje Muchachos, muchachas Jóvenes, partidos Hay que luchar No tanto por lo que se ha conseguido Sino por lo que se puede lograr Por lo que se puede lograr Y eso solo se puede lograr Por la ruta Del camino Del socialismo bolivariano Me explico Con el legado De nuestro comandante Hugo Chávez No hay otra ruta Lo demás Es el barranco Es el fin Ahora Ahí está la derecha Venezolana Llena de odio Llena de amargura Peleándose entre ellos Y ellos quieren Que nosotros nos peleemos Por ahí van a venir Seguramente Algunos para acá En campaña Y cada uno de nosotros Debe tener los argumentos Ustedes, mujeres Hombres, compañeros Los argumentos Para enfrentar A esa gente Cuando venga por ahí Con argumentos Por ejemplo Preguntarle ¿Tú quieres mi voto? Te va a decir Sí Yo quiero tu voto Te va a decir así Porque ellos son arrogantes Yo quiero tu voto Porque tú necesitas de mí O sea Nosotros necesitamos de ellos Porque ellos son las estrellitas ¿Ves? Y usted le va a decir así ¿Y por qué pediste sanciones Que me dañaron a mí? ¿Por qué tú fuiste capaz De pedir Bloqueos Que dañaron a mi pueblo Y me dañaron a mí? ¿Por qué tú fuiste capaz De pedir fuerzas invasoras Contra tu propio país? ¿Por qué tú fuiste capaz De pedir e invocar Que mercenarios Vinieran a Venezuela Masacrar A mí y a mi pueblo? ¿Ellos saben Qué van a decir ellos? Primero van a decir Que es mentira, ¿no? Pero aquí nos conocemos todos Y después van a decir Que ustedes Los están agrediendo Porque cuando el pueblo Dice la verdad La oligarquía dice Que está agrediendo Porque la verdad Del pueblo Duele Y sí duele Porque aquí nadie Los va a enseñar a ustedes A ver cómo se bate El cobre en la calle Aquí nadie Les va a decir a ustedes Cómo es la cosa En la calle Para llevar al muchacho Al colegio Nadie les va a decir A ustedes Cómo es cuando falta Algo en la casa Porque ustedes Son los que han vivido eso Ah, pero ellos Quieren venir ahora Porque quieren el voto, ¿eh? Cuando pierdan Porque van a perder Entonces ¿Saben a qué van a apelar, no? Otra vez al golpismo Así mismo es Ellos van a apelar Al golpismo Lo primero que van a decir es No volverán No volverán No volverán No volverán No volverán Lo primero que van a decir Es Que les hicieron trampa Trampa se van a hacer Ellos con las cajitas Yo les pido a ustedes Que si aquí llegan Si aquí llegan a hacer A poner alguna caja Ustedes se acerquen Donde está esa caja Para tomar las grabaciones Porque ahí La piña que va a haber Va a ser pareja ¿Oye? Ahí va a haber peleas Graben todo eso Y me la mandan Para el mazo Que yo Las paso en el mazo Lo van Ustedes lo van a ver Porque es que ellos Se odian Ellos se odian Y además Ellos Hoy de manera descarada Le echan la culpa Al gobierno De todo Lo que ellos han provocado Le echan la culpa A la revolución Cuando ellos han provocado eso Nosotros tenemos Quizás Una gran responsabilidad La responsabilidad histórica De estar en este momento De resistir En este momento De aguantar Todos los ataques En este momento Pero también tenemos La responsabilidad histórica De vencerlos Cada vez que ellos Intenten algo Contra esta patria Que por eso Nos odian ¿Qué le vamos a hacer? Que por eso Nos persigan ¿Qué le vamos a hacer? Pero como yo Lo dije en estos días Ah bueno Yo dije en estos días Algo así como que fue Ni por las buenas Ni por las buenas Entonces ellos se sienten ofendidos ¿Por qué? Porque yo estoy llamando A la violencia Yo Cuando digo ni por las buenas Ni por las malas Ellos han llamado a invasiones Eso no es violencia Ellos cerraron las puertas De Venezuela Para que Nicolás No consiguiera las medicinas Ni la vacuna Eso no es violencia Ellos No generaron violencia Cuando pidieron invasiones Sobre nuestro país Cuando pidieron Que una gran multinacional De fuerza Viniera a invadir Nuestro país Cuando decían Fuerza es fuerza Lo mismo que dicen Hoy hasta el final Son los mismos que decían Fuerza es fuerza Y fuerza es fuerza Se desvaneció Y hasta el final Se va a desvanecer Exactamente igual Ustedes hermanos Hermanas Ustedes compañeros Compañeras Van a ser señalados Van a ser perseguidos Por esa derecha Si esa derecha Llegara nuevamente Al poder aquí en Venezuela No van a volver Ni por las buenas Ni por las malas Porque si es por las buenas Es en elecciones ¿Verdad? ¿Y en elecciones No van a ganar? ¡No! ¿Verdad? No van a ganar Ahí si es voto Ahí no es una foto Así Tírame Todas las fotos Aquí a costadita Para que se vea Hasta allá Dos quinientos metros Más allá Así son ellos Pero una foto Desde arriba No la aguantan Que vengan Para Capacagua A un lunes A meter la gente Que hay en esta manifestación Del día de hoy Un lunes A las cuatro de la tarde Entonces Ni por las buenas Porque le vamos a ganar Las elecciones Y si es por las malas Mucho menos Por las malas Tienen veintitrés años Intentándolo Veinticuatro años Y no han podido Ni van a poder Mucho menos En esta circunstancia Que el pueblo sabe Quién es el agresor El pueblo sabe Dónde viene La amenaza Ya ellos no tienen Ningún tipo de careta Cuando el ex jefe Del imperialismo Dice que ellos Se querían robar El petróleo de Venezuela Que estuvieron a punto De robarse El petróleo de Venezuela Ahora Eso lo iban a conseguir Ellos solos Con el apoyo De quién Con el apoyo De los que hoy Vienen a pedir el voto De saber Quién es Donald Trump Donald Trump Donald Trump es su jefe El jefe De la oposición venezolana Por mucho tiempo Y algunos aspiran Que vuelva a ser Su jefe Otra vez Se quería robar Ni siquiera llevar Robar el petróleo Que es de todos Los venezolanos Y las venezolanas No permite Que lo vendamos En ninguna parte No permite Que vendan El oro de Venezuela Para traer comida Para traer repuestos Para atender El sistema eléctrico Aquí nosotros Estamos sobreviviendo Gracias al pueblo De Venezuela Gracias a ustedes Compañeros y compañeras Que están en la calle Todos los días Aguantando el chaparrón Y gracias a ustedes Ahora Ellos creen Que la cosa Es una circunstancia Tan pelado Ellos creyeron Que con la partida Del comandante Chávez Se acababa todo Ellos creyeron Que los chavistas Nos íbamos a pelear Entre nosotros Y nos íbamos a dividir Ellos no contaban Con la conciencia De un pueblo Un pueblo Que nos obliga A estar ahí Juntos En cada batalla Yo le he pedido A los compañeros Del partido De la dirección nacional Un jefe de calle Una tarea sencilla Porque es de las más sensibles Un jefe de calle En su calle Debe tener el diagnóstico Por ejemplo ¿Cuál es la cosa más sensible Que hay El detalle más sensible En una calle? La salud de los compañeros Porque usted Tiene salud Y lo demás Uno se lo arregla Cuando uno está mal de salud Tiene que atenderse la salud Entonces Si un compañero En su calle Tiene cuatro casos Yo le pido A los señores Alcaldes A la compañera gobernadora A los gobernadores Al partido A la gente Hay que atenderla Usted tiene que llevar Ese papel Para donde vaya Y se lo entregó A uno Y se lo entregó A los otros Hasta que se resuelva El problema de salud Del compañero Ahora Ustedes seguramente Y ahí yo le voy a pedir Ayuda también Es probable Que se consigan A alguien Que no le quiera Recibir el papelito ¿Verdad que hay gente Que no recibe papelito? Yo les pido Que me manden A decir por la vía Que sea Quienes son esos Que no reciben El papelito Porque si usted En esta revolución Debe estar atendiendo Al pueblo Las 24 horas Del día Y más si tiene cargos De responsabilidad Porque no es Miren No es hermanos Y hermanas Que me entregaron Un papel ahorita Y yo como se Hago una cosa Ahí de De magia Y ya está resuelto Eso no es así Ustedes lo saben Pero por lo menos Hermanos Hermanos Tienes la bondad Un acto revolucionario Un acto de Chávez Recibe el papel A la persona Que te lo está entregando Porque la persona Que te entrega ese papel Te está entregando A veces hasta su propia vida O la vida de un hijo O la vida de un amigo De un familiar Y con eso No se juega Entonces Démosle prioridad Compañera gobernadora A los temas de salud Nos los ha pedido El presidente ¿Por qué? Porque a veces Llega el presidente Un sitio Jefe de estado Con mil tareas Y se consigue Un caso de salud Un niño Con parálisis Que hay muchos niños Yo me conseguí uno Cuando venía marchando Cargaba a su mamá O su papá En una silla de ruedas Nos paramos ahí Entonces uno pregunta Ajá ¿Y nadie sabe Que ese niño vive aquí? Ya va Porque a lo mejor El niño está atendido Perdón que yo hable De esa manera Pero hablo La preocupación Del presidente Porque al presidente Le han llegado Claro La gente ve al presidente Y dice Coño con Nicolás Si resuelvo yo el problema Y está bien Que se lo digan Pero el partido Tiene que estar activo Todos los santos días En la calle Revisando esos casos Yo le decía Yo en estos días No es aquí En este municipio Pero lo digo Pues En el municipio Aquí en Tejerías Santo Michelena Ahí se va Pronto Se va a inaugurar Un hospital Extraordinario Un hospital Extraordinario Va a inaugurar El compañero Presidente Nicolás Maduro Tiene salones ¿Cómo se llama esto de Para Para diálisis No, no Es una cosa Extraordinaria Que le va a prestar Apoyo a todas Estas comunidades Yo conozco gente Que va de Caracas A otra ciudad A dializarse ¿Verdad que es un problema? Tendrá salas de parto Para que las mujeres Puedan parir Y que no estén dando Mil vueltas Lo que necesitamos Ahora son los médicos Hay que buscar Los médicos Las enfermeras Que vayan a trabajar Y a poner el alma Y el corazón Para atender a nuestro pueblo No los que se vayan A llevar los equipos No los que se vayan A llevar los equipos ¿Verdad? O la medicina Por eso es que el pueblo Debe empoderarse Cada obra Que hace la revolución Debe ser entregada Al pueblo A la comunidad Que está allí El poder popular Y nadie puede prohibir La entrada al pueblo Mira yo vengo a supervisar Yo soy del consejo comunal ¿Y quién le puede impedir? Eso no lo puede hacer nadie Eso no lo puede hacer nadie Un consejo comunal Es el verdadero poder Ahí arraigado En la calle En la comunidad Y cuando llega A un sitio Debe ser atendido Como poder popular Como voceros De nuestro pueblo Y ustedes saben Hermanos y hermanas Yo no necesito decirle esto Pero si ustedes Lo sacan por la puerta Se meten por la ventana Ese es el partido De Hugo Chávez El partido Que se necesita Para hacer Una revolución No necesitamos Partidos De apendejeados Para eso está Primero Justicia Voluntad Popular Los adecos Los acopeyanos Aquí necesitamos gente Que esté pilas En la calle Con todo lo que pasa Así ayudan a Nicolás A nuestro hermano presidente Así ayudan a la gobernadora Así ayudan al alcalde Y nos ayudamos todos Haciendo los llamados Atención a tiempo Siempre Y nadie puede En este caso Molestarse ¿Verdad? El que se moleste Pierde Si a usted no le gusta Que le digan Una que otra verdad Déjele a otro Que si le gusta Que le digan Las verdades Cagua Hermano alcalde Compañera gobernadora Municipio Sucre Con su parroquia Bellavista Y Cagua Cagua Y Bellavista Dos parroquias Nada más Organizada Como está Con la fuerza Que vimos hoy Y el cariño Nosotros Yo vine para acá Hace como Como 6 años Será 7 años Vine por aquí Por la segundera Por allá ¿Verdad? Yo me acuerdo Yo me acuerdo ¿Ven? Yo me acuerdo Y uno Que quiere tanto Al estado Aragua Uno que quiere Tanto al estado Aragua Yo en lo personal Me siento en Aragua En mi casa En mi casa Cuando Así como el comandante Quizás decía Que él era de Varina Pero su casa Estaba en Apure Yo puedo decir Yo soy de Monaga Pero mi casa Está en Aragua En Aragua Aquí me vine yo De muchacho Y aquí me recibieron Más perdido Me vine del furrial Con mi arco Y flecha Indiecito Claro Indiecito Saliendo de bachiller Me fui a estudiar A Liufan Aquí En ¿Cómo se llama? Boca del Río ¿Qué se llama? ¿Verdad? Boca del Río Y agarraba los autobuses Aquí en la constitución Los autobuses Eso Hoy le estaba hablando A la gente Que son los que van Para Mariara Para allá Para Huacara Etcétera Etcétera Esa era la vida De uno antes Y uno se enamoró De este pueblo Y aquí me encontré Yo a Marleni Que ya llevo 34 años de casado O me encontró Ella a mí sería Entonces Uno tiene un amor Extraordinario Por esta tierra Y amor con amor Se paga Compañera gobernadora Compañero alcalde Cuente con este Que está aquí El primer soldado De Aragua Para las batallas Que tenga que darse De aquí en adelante Junto a Chávez Junto a Nicolás Junto al partido Junto al pueblo ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Aragua! ¡Que viva Caguas! ¡Vamos todos a la calle! ¡A la batalla! ¡A la victoria! ¡Independencia y patria! ¡Independencia y patria! Un abrazo compañeros Los quiero mucho Hermanos y hermanas